Hoy quiero comenzar una serie que va a ser de mucha bendición para tu vida y esta serie habla de cómo es que Dios quiere trabajar Ahora vamos a leer dice Efesios 3.17, está conmigo acá iglesia, eso dice entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes A medida que confíen en Él y esto me encanta, echarán raíces profundas, diga conmigo raíces profundas Otra vez diga conmigo raíces profundas, ojo no dice raíces nada más, dice que raíces que profundas Echarán raíces profundas, en qué vamos a echar las raíces profundas, en el amor de Dios y ellas los mantendrán como Fuertes, es importante esto amada iglesia, arraigarnos profundamente no solamente en lo que pensamos No solamente en lo que leemos, no solamente en lo que hacemos, lo más importante arraigarnos en el amor de Dios Te quiero hacer una pregunta ¿Cómo te ves a ti mismo? Te voy a hacer esta pregunta, a ver ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Sí? Piensa un minuto en esto que te estoy preguntando, si tú te pusieras en el espejo ¿Cómo te ves a ti mismo? Haz de cuenta que aquí hay un espejo y yo vengo a verme ¿Cómo te ves a ti mismo? Ok, si yo te respondiera ¿Quién eres? Bueno voy aquí a Roberto ¿Quién? Yo pienso, a ver Roberto ¿Cómo te ves a ti mismo? O Saúl ¿Cómo te ves a ti mismo? Porque de eso quiero estar hablando estas semanas Escúchame, cuando tú tienes el amor de Dios en tu vida, tu percepción de ti mismo es la correcta Muchos de nosotros estamos atados, estamos limitados en nuestra vida porque nuestra percepción es errónea Si no nos llevamos bien con nosotros mismos, no nos llevaremos bien con las demás personas Por eso la Biblia dice arraigados en el amor de Dios, en el amor de Cristo Cuando nos rechazamos nos parecerá que otros también nos rechazan Y mira las relaciones interpersonales constituyen una gran parte de nuestra vida Yo no sé si te has dado cuenta, pero ¿Reconoces que de repente te cuesta trabajo conectar con las personas? Si la respuesta es sí, es porque te cuesta trabajo conectar contigo mismo No te aceptas, no reconoces quien eres, no reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida ¿Si? Muchos dicen quisiera ser güero y los que somos güeros quisiéramos ser morenos Para no quemarnos tanto, el que es alto, no tan alto, un poquito más somenillo Para no tan alto, el que es lacio quiere estar chino y el que es chino lacio Entonces total no nos aceptamos Jesús vino, escúchame a restaurar nuestras vidas Y una de las cosas que Jesús vino a restaurar es nuestra autoimagen equilibrada De lo que Dios ha hecho en tu vida Entonces quiero decirte esto, número uno eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios Pero ¿Cómo te ves a ti mismo? De esto quiero estar hablando en estas semanas El ¿Cómo te ves? El ¿Cómo me veo? Ahora ¿Cómo te ves a ti mismo? Nuestra autoimagen es la fotografía interna que llevamos Es la fotografía de quien nosotros creemos que somos Hay unos que se creen buenos, hay otros que no se creen tan buenos Hay otros que se sienten guapos, hay otros que más somenillos guapos Hay otros que se sienten feos Y el detalle es esto, si lo que vemos no es sano de acuerdo a lo que la Biblia dice Sufriremos miedo, inseguridad y varios tipos de conceptos equivocados Hoy quiero decirte, Cristo va a restaurar la imagen perfecta de Dios en tu vida ¿Alguien lo cree? Dios vino a salvarnos de la destrucción Mira Lucas 19 verso 8 Nos habla acerca de saqueo Dice entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguien se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto él también es hijo de Abraham Y aquí está la expresión Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido ¿Qué se perdió? La imagen de Dios en el ser humano En el momento que tú y yo pecamos O en el momento que Adán y Eva pecaron Se perdió la imagen de Dios en nuestra vida La buena noticia es esta Cristo viene a restaurar la imagen de Dios en tu vida Así que dile al que está al lado tuyo ¿Te pareces a Dios? Ay a poco si te pareces a Dios totalmente Cada uno de nosotros tiene un destino Y debe ser libre para cumplirlo Amada iglesia yo creo firmemente Que Dios te ha dado un destino Un propósito, un diseño Y este 2023 lo vas a cumplir en el nombre de Jesús Pero necesitamos estar en paz con nosotros mismos Porque a veces las personas que más nos lastimamos Somos nosotros mismos A veces las personas que no nos aceptamos Somos nosotros mismos ¿Sí? ¿Por qué crees que la gente que hace cirugías plásticas Se hacen ricos y cobran mucho dinero? Porque te están vendiendo un estereotipo de persona Que pues que nada más ellos piensan que está bien Cuando tú estás bien contigo mismo Caminas a los propósitos de Dios Yo declaro y profetizo Cumplirá los propósitos de Dios para tu vida Pero necesitas estar en paz contigo mismo Necesitas reconocer que Dios te hizo así Con un diseño y un propósito Y no necesitas copiar a nadie Ni parecerte a nadie más Entonces diga conmigo soy único Otra vez diga conmigo soy único Ahora tú respóndele que bueno Pues ya tener dos como tú está complicado A duras penas nos andamos aceptando nosotros Alguien por ahí me dijo Dice pastor soñé que tenías una niña Le digo ay gloria a Dios Yo si quiero una niña Y me dice y se parecía contigo Le digo ay no No hombre le digo pobrecita Le digo no hombre Se parezca a su mamá Le digo conmigo Se va a echar a perder el asunto Ves Hasta en esas expresiones de broma Reconocemos que hay cosas que Que no estamos en paz con nosotros mismos Si me explico Pero yo declaro en el nombre de Jesús Tú vas a ser una mejor versión de ti mismo este año Alguien lo cree en esta tarde En este día Entonces Si tú no te aceptas Te tengo la buena noticia Dios si te acepta Ven y conmigo Dios me acepta Tal como soy Diga conmigo gracias Dios Él te acepta tal como eres Así como eres Guapo, alto, chulada Además alguien le da gracias a Dios por su vida ¿Verdad? Además diga conmigo gracias Dios Por todo lo que formaste en mi vida Amén El problema es que muchos dicen No es que Si yo te preguntara ¿Qué no aceptas de ti? Me vas a dar una lista muy grande Y si yo te dijera ¿Qué cosas buenas tienes? Me vas a dar una lista muy pequeñita Porque no nos aceptamos Pero hoy Dios te va a sanar En el nombre de Jesús Jeremías 1.5 Declara Antes de que yo formara De que yo te formara En el vientre de tu madre Ya te conocía Antes de que nacieras Yo ya te había elegido Para que fueras un profeta Para las naciones Es que Jeremías Le estaba diciendo aquí En este diálogo A Dios ¿Sabes qué Señor? Yo soy pequeño No sé hablar Yo ¿Quién me va a hacer caso? Y Dios le dice a Jeremías No digas eso Porque antes que nacieras Yo te conocía Lo mismo te dice Dios a ti Antes que nacieras Él ya te conocía Y Él diseñó Un propósito para tu vida Y lo vas a cumplir Nadie te conoce Tan bien como Dios Entonces Él te aprueba Ahora Él no aprueba Tu conducta pecaminosa Pero está comprometido En que tú crezcas Al propósito para tu vida Y bueno Quiero empezar Esto solamente fue la introducción Quiero empezar Todavía no he empezado Ah no he empezado Bueno esta fue la introducción Quiero hablarte del primer tema De esta serie De 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 cómo te ves a ti mismo El primer tema es Auto Aceptación Ojo con esto Tú y yo Tenemos que Auto Aceptarnos Comenzar A estar en paz Con nosotros mismos Quiero que tomes tu mano derecha Y la pongas en tu corazón Listo Menciona tu nombre Menciona tu nombre Yo menciono mi nombre Gamaliel Ya mencionaste tu nombre Ahora di Le doy gracias a Dios Por todo lo que ha hecho Recibo el amor de Cristo Y acepto Las cosas Que Dios diseño Para mí Amén Tienes que empezar A estar en paz Contigo mismo La gente violenta Es aquellos Que no están en paz Consigo mismo La gente Lastimada La gente que rápido Se lastima Se ofende Es porque no están bien Consigo mismo El día jueves Te hablé de Mefibosedo Hoy quiero hablar Un poco más acerca De este personaje En la Biblia Segunda de Samuel Capítulo 9 Verso 8 Mefibosedo Se inclinó Y dijo ¿Y quién es Este siervo suyo? Porque Su majestad Para que su majestad Se fije en él Si no valgo más Que un Perro Muerto Wow Que expresión De Mefibosedo Hermano ¿Cuánto valdrá Un perro Muerto? Ah Pregúntale Un taquero A ver ¿Qué onda? Digo Que Dios Les bendiga Saludo Para todos Nuestros hermanos Taqueros En el nombre De Jesús Estoy bromeando Es broma No van a pensar Que es de verdad Autoaceptación La inseguridad Causada Por una Pobre autoimagen Afecta Nuestras relaciones Pero también Escúchame Si tú no tienes Paz contigo mismo Tu futuro Va a ser Tremendamente Complicado Oh si Cuando tú No te aceptas Mira yo De repente La aceptación De lo que Dios Ha hecho en tu vida Es clave Para extenderte Al futuro Hay personas Que no se aceptan Como son Donde vivieron La familia Donde nacieron La ciudad Donde vivieron Hermano yo amo ¿Usted ama Esta tierra Donde es Oh hermano La otra vez Fuimos a cenar Ahí a Donde Marlene Y se le llenó De gringos Ahí Y me da risa Ver a los gringos Pidiendo sopes Tacos Y le echan Salsa Con su agua De jamaica Y Andenle pues Para que se les quite Y andan ahí Empicosándose Yo amo Tú amas Donde Estás ahorita Porque te voy a decir algo Si no tienes Aceptación Siempre vas a estar Atorado En tu pasado Y no vas a poder Extenderte A lo que Dios Tiene para tu vida Estás conmigo Tu futuro Se ve lastimado Cuando no te aceptas Las personas Que piensan Bien de sí mismo Generalmente Triunfan Las personas Que piensan Mal de sí mismo Generalmente Fracasan Es decir Los que se aman Y los que se odian ¿Alguien se ama? ¿A sí mismo? No hermano Es que Escucha Estábamos en un tiempo De oración Con pastores Me pusieron a tocar El teclado Más o menillos Ahí se tocar Y empiezo A escuchar A un pastor Que dice Padre No sé Que viste En mí Y así lloraba Que no soy Nada Ay Señor Pero por qué Te fijaste En mí Y yo empecé A decir Porque te ama Nomás por eso Porque el amor De Dios Te hace acepto Ante su presencia Pero si tú Todo el tiempo Te estás diciendo Ay es que Pobrecito de mí Perro muerto De mí Ay Suena espiritual Pero te estás Lastimando A ti mismo Si tienes Una imagen De ti mismo Pobre Ya ha afectado Tu pasado Pero puede sanar Y si no lo sanas Tu futuro Será Afectado Así que diga Conmigo Soy hijo De Dios Dios me ama Diga conmigo Dios me ama Del que salado Tuyo Dios te ama Oye pero me he Equivocado mucho Dios te ama Oye pero Le he fallado Un montón Dios te ama De todas maneras Entonces Primero Dios tiene Planes Para cada uno De nosotros Está conmigo En esto Para tus hijos Para tu casa Para tu familia Efesios 2 10 Nos declara Pues somos La obra maestra De Dios Oh wow Somos La obra Maestra De Dios Alguien cree Esta palabra Otra vez Diga conmigo Soy la obra maestra De Dios Que quiere decir Obra maestra Algo bien hecho Perfecto Se esmeró El Señor Eh Porque cuando Dios formó Los árboles Le dijo a la tierra Produzcan Pero cuando formó Al hombre No le habló A nadie más Se habló A sí mismo Y dijo Hagamos Al hombre A nuestra imagen Y semejanza No le habló A los elementos Se habló A sí mismo Porque eres La obra Maestra De Dios Alguien dice A ver a esto Chulada De maíz prieto Diga conmigo Valgo mucho Aleluya Y dice Él nos creó De nuevo En Cristo Jesús A fin de que Hagamos las cosas Buenas Que preparó Para nosotros Tiempo Atrás Oh te tengo Una buena noticia Todas las cosas Buenas Ya Dios Las preparó Desde antes Para que tú Las cumplas En este presente Y en tu futuro Tú Tu casa Y tus hijos Y tu matrimonio Te tengo Una buena noticia Dios tiene un buen plan Para cada uno De nosotros Pero no todos Lo experimentan ¿Sabes por qué? Porque tienen problemas De aceptación Tienen problemas Mira cada vez Que tú Te emborrachas Cada vez Que tú Pecas Cada vez Que tú Mientes Cada vez Que te lastimas A ti mismo Es porque No aceptas Un área De tu vida Y buscas Refugios Falsos Pero cuando Lo aceptas Tú dices Dios me ama Y Dios Está conmigo Cuando caes En estas cosas Muchas veces Vivimos por muy Debajo del nivel Que Dios Quiere que vivamos Cuando tenemos Una autoimagen Muy pobre Eso afecta Nuestro diario Vivir Y por supuesto Las expectativas Con respecto Al futuro Son muy pobres Jeremías 29 11 Declara Yo sé Los planes Que tengo Para ustedes Dice el Señor Son planes Para lo bueno Y no para lo malo Para darles Un futuro Y una Esperanza La historia De Mephiboset Nos va a servir Para entender Cómo lastima La imagen Negativa De nosotros Esta historia Te ayudará A ver No solamente Que estás viviendo Por debajo Del nivel Que Dios Quiere Sino que Dios Quiere sanarte Así que Vamos a leerla Completamente Segunda de Samuel 9 Verso 1 Ayúdame Sígueme ahí Este En la pantalla Cierto día David preguntó ¿Alguien de la familia De Saúl Que aún siga con vida? ¿Alguien a quien Pueda mostrarle La bondad Por amor A Jonatán? Entonces Mandó llamar A Siba Un hombre Que había sido Uno de los Siervos De Saúl ¿Eres tú Siba? Le preguntó El rey Sí señor Lo soy Contestó Siba Enseguida El rey Le preguntó ¿Hay alguien De la familia De Saúl Que todavía Viva? De ser así Quisiera mostrarle Diga conmigo La bondad De Dios Es que Dios Siempre te quiere Dar cosas buenas Escucha Dios siempre Te va a dar Cosas buenas Siba Cuando se presentó Que te van a dar Todo ¿Qué harías? ¿Eh? Oye Gracias No Vaya Hasta que se acordaron De mi abuelo De mi papá Qué bueno Que no soy Hijo de guacho Agarraron la onda Que soy un nieto De un rey O no A ver jóvenes A ver los jóvenes ¿Qué harían ustedes Si de repente Te manda a llamar Este No sé Quien te pueda mandar Llamar ¿Ah? Ya sabes Quien ¿Verdad? Y te dice Te vamos a dar Todas las tierras De tu abuelo De tu bisabuelo Las expropiamos Son para ti Y no nada más Son para ti Alguien las va A trabajar por ti Te vamos a dar A ti la lana Y tú te vas a poner A comer aquí Con nosotros ¿Qué harías joven? ¿Te negarías? ¿O lo recibirías? ¿Qué harías tú? Bueno Vamos a ver Que hizo Mefiboset Mefiboset Se inclinó Respetuosamente Y exclamó ¿Quién es su siervo Para que le muestre Tal bondad A un perro muerto Como yo? Creo que le debí Haber puesto Esta prédica Perro muerto Entonces el rey Llamó a Siba El siervo de Saúl Y dijo Le he dado Al nieto De tu amo Todo lo que le Pertenecía a Saúl Y a su familia Tú Tus hijos Y tus siervos Cultivarán la tierra Para él Para que produzca Alimento Para la casa De tu amo Pero Mefiboset El nieto De tu amo Comerá aquí En mi mesa Siba tenía 15 hijos Y 20 siervos O sea 35 Estaban listos Siba respondió Si mi señor El rey Yo soy su siervo Y haré todo Lo que me ha ordenado A partir de ese momento Mefiboset Comió a la mesa De David Como si fuera Uno de los hijos Del rey Mefiboset Tenía un hijo Pequeño Y amado Mica A partir de entonces Todos los miembros De la casa De Siba Fueron Siervos De Mefiboset Y Mefiboset Quien estaba Lisiado De ambos pies Vivía en Jerusalén Y comía En la mesa Del rey El problema Es este Mefiboset Se auto Percibía Con eso Que está de moda La auto Percepción Se auto Percibía Como perro Muerto Nomás porque Mefiboset No estaba En esta época Si no Ya le hubieran Hecho Una credencial De lector Como Como te auto Percibes Pues perro Muerto Árale pues Perro Muerto Te vas a Llamar Con eso De las Autopercepciones Si captas Lo que te Digo Escúchame Las Autopercepciones Que no Vienen Filtradas Del corazón De Dios Te lastiman Te Te mantienen Cojo Lisiado Y no Dejan Llevarte Al propósito De Dios En tu vida Por eso Te digo La trampa De Satanás En esta Generación Es Las Autopercepciones Como te Autopercibes Pues Yo me Autopercibo Flaco Pero soy Un flaco Atrapado En el cuerpo De un gordito Ajá Bueno Hay otro Que se Autopercibe Rico Dice Pero yo Soy un rico Atrapado En el cuerpo De un pobre Dice Lodebar Significa Seco Sin pasto Silencio Sin hablar En una sociedad Agrícola Alguien que En un lugar Que no había Pasto Y no había Comida Lodebar Escucha Era un lugar Inhóspito Donde se refugiaban Los endeudados Los despojados Los perseguidos Los abusados Los golpeados Por la vida Te imaginas En Lodebar Yo creo Que Mefiboset Tenía de vecino Al manco Pues Mefiboset Estaba El otro Era manco Y al lado Izquierda Tenía al mudo Y de frente Tenía al ciego Y acá Al divorciado Acá Al prófugo De la ley Porque en Lodebar Estaba la pura Pedacera De la sociedad Por eso Mefiboset Cuando va con David Dice No pues yo soy Perro muerto ¿Por qué? Porque pues toda la vida Así Así me crié Pero en el nombre De Jesús Te digo esto Las auto percepciones Que Satanás Ha puesto de ti Hoy Dios las quita Tú eres un hijo De Dios Dios te ha dado Propósito Y vas a cumplir Con las metas Y objetivos Que el Señor Te ha dado a ti A toda tu casa Y a tu familia ¿Por qué sería ¿Por qué sería posible Que el nieto De un rey Viviera en un lugar Así? Bueno La respuesta está acá Segunda de Samuel 4.4 Jonatán Hijo de Saúl Tuvo un hijo Llamado Mefiboset Quien quedó Lisiado de niño Cuando Mefiboset Tenía cinco años Llegó la noticia Desde Gerrel De que Saúl Y Jonatán Habían muerto En batalla Al enterarse La niñera Tomó al niño Y huyó Pero con el apuro ¿Qué pasó? Se le cayó Esto nos habla Escúchame iglesia Esto nos habla Que la vida No es justa Y a lo mejor Tú te tocó Vivir en un ambiente Donde los que Te debieron haber cuidado Por los apuros Por los descuidos Por las prisas Te les caíste Y no estoy hablando Literalmente Estoy hablando Emocionalmente Tú no pediste Que tus papás Se divorciaran Pero Naciste en un hogar De divorcio Tú no pediste Que tu papá Fuera borracho Pero viviste En un ambiente De alcoholismo Tú no pediste Ser huérfano Pero viviste En un ambiente Así Está conmigo Mefiboset Pidió estar Lisiado Era justo ¿Verdad que no? Porque la vida Es injusta Pero escúchame Hoy Dios viene A decirte Te vas a sentar A la mesa Del Rey Y lo que el diablo Te robó Te lo vamos A restituir Y el Señor Hará justicia A tu vida ¿Alguien lo está creyendo En esta mañana? ¿Alguien lo está recibiendo En su corazón En esta mañana? Porque Dios Te va a restaurar Porque Dios Te va a elevar A propósitos Así que Deja De pensar En lo que Sufriste Deja de pensar En lo que no Tuviste Deja de mirarte Perdón la expresión Como un perro Muerto Y empieza a mirarte Como el hijo Del Rey El Todopoderoso ¿Alguien dice Amén a esto Iglesia? Aleluya Por eso Cuando David Pidió Restaurar A la familia De Jonatán Déjame decirte esto David hizo Un pacto De amistad Con Jonatán Y en aquellos tiempos Lamentablemente Ahorita ya Este tipo de cosas Ya no Deberían de estarlo Pero cuando hicieron Ese pacto David se acordó Y dijo Oye yo hice un pacto Con Jonatán Que nos íbamos A cuidar Mutuamente Y no solamente Era cuidar Mutuamente Era cuidar También Si yo fallecía O sea si David Fallecía Él sabía Que Jonatán Cuidaría De su familia Pero en este caso Jonatán falleció Y David tenía La responsabilidad Moral De que su amigo Había dejado Algún familiar Por eso preguntó Habrá alguien Porque yo quiero Quiero cumplir Con ese pacto Ahora Cristo Jesús Hizo un pacto Contigo Y conmigo Y Cristo Jesús Dice No te voy a dejar Solo Lo que yo He obtenido Por medio del sacrificio También es para ti Alguien dice Amén a esto Aleluya La imagen De un perro muerto La imagen De una persona Sin importancia Mefiboset Tenía una autoestima Pobre Hace algunos años Yo le fui a dar Un curso A un grupo De trabajadores En un hotel Y yo les decía La autoestima Laboral Es tan importante Porque una persona Que tiene buena Autoestima Es efectiva En todas las áreas De su vida La imagen De un perro muerto Que tenía Mefiboset No pensaba Muy bien De sí mismo En vez de verse Como un legítimo Sucesor Escúchame Era el hijo Del príncipe Era el nieto Del rey Saúl Wow Mefiboset No era cualquier Gente En vez de verse Así Mefiboset Se veía Como un perro muerto Hermano Yo declaro La sangre De Cristo Te limpia Y te saca Esa mentalidad De que alguien De que tú No sirves Escúchame No importa Que tanto Te hayas equivocado Cristo Restaura Su imagen En tu vida Alguien dice Amén a esto Oye pero soy Pecador Yo también Tú también Ay hermano Pero si Todos Todos somos Pecadores O dígame usted Si ayer Pecó O no Pecó Me jura Que no Pecó Ayer Eh Ule Entonces Para que Se anda Poniendo Ay yo soy Santo Aqueles No Parejito Y Jesús Dijo El que Este libre De pecado Azorrájese Con la primer Piedra Esa es la Versión Sanquita Habla hoy Y dice la Biblia Que empezaron A tirar Las piedras Diciendo No pues Como Así que Si Cristo Que tiene Tuvo la capacidad De tirar La piedra No lo hizo Ese mismo Cristo Que aceptó Esta mujer Pecadora Te acepta A ti Con tus defectos Y con tus virtudes Si el te Acepta Yo te lo digo En el nombre De Jesús Tú también Acéptate Amén Entonces otra vez Ponga su mano En su corazón Y diga Gracias Dios Porque me Aceptas Ahora menciona Tu nombre Gamaliel Tu nombre Te acepto Te acepto A ver Dí tu nombre Otra vez A ver Yo Gamaliel Me acepto Porque Dios Me acepta Amén Pero es que Los vecinos No me aceptan Díselo a mis dedos Que eso no me Afecta a mí Pero es que Chuchita La que Bolsearon Chuchita Dice que Si Dios Te acepta Cristo Te acepta Tú te Aceptas Vámonos Recio Hey ¿Está conmigo? Vámonos Recio Decía un amigo Vámonos riendo Chimuelos Una autoimagen Pobre Nos hace actuar Con una medida De fe Pobre Miramos A lo que está Mal en nosotros Ese es el problema En lugar de mirar Lo que está bien En Cristo Jesús Él llevó Nuestros pecados Para darnos Su justicia Deja de mirar Lo que está mal En ti Y empieza a mirar Lo que Cristo Hizo en ti Amén Hace algunos años Atrás me pasó Una experiencia Estábamos orando Por una persona Y que se le manifiesta El chuki O sea pues El chamuco Que traía ahí Y el cochino Diablo Empieza a decirme A través de Estaba endemoniado Ahí Dice Te crees muy santo Pero yo sé Quién eres Y que crees Yo también sé Quién soy Tú eres un pecador Me estás diciendo Cosas que yo ya sé Porque el diablo Porque el diablo Es experto En recordarte En que Te has Equivocado Pero Cristo Te ha Sanado De todas Esas cosas Está conmigo Segunda de Corintios 521 ¿Me ayudas por favor Este? Alguien Segunda de Corintios 521 Pues Dios hizo Que Cristo Quien nunca pecó Fuera la ofrenda Por nuestro pecado Para que nosotros Pudiéramos estar En una relación Correcta con Dios Por medio De Cristo Necesitamos vivir Tomando En cuenta Esta verdad Somos nuevas criaturas Porque Cristo Está en nosotros La realidad Es que muchos Han arrastrado Por años La imagen De un perro muerto Y eso es Un gran impedimento Para llegar A desarrollar Todo el potencial Como persona Y eso te evita Caminar en los propósitos De Dios Necesitamos la ayuda Del Espíritu Santo Para decidir Que ya no vamos A vivir Sin tomar en cuenta Las bendiciones De Cristo Amada iglesia En el nombre De Jesús Declaro Cristo Está en tu vida Y las promesas De Dios Fluyen en tu vida Y en tu corazón En toda tu casa ¿Alguien lo cree En esta mañana? Mira la palabra De Dios dice Que debido a su pacto Con nosotros Podemos ser La cabeza Y no la cola Eres cabeza Y no cola Oigo personas Que me dicen Es que ya no me quiero Equivocar Porque siempre Me equivoco Deja de pensar En el error Y comienza a pensar Que Cristo Está En ti Deuteronomio 28 13 Si escuchas Los mandatos Del Señor Tu Dios Que te entregó Y los obedeces Cuidadosamente El Señor Te pondrá A la cabeza Y no a la cola Y siempre Estarás En la cima Y nunca Por debajo Ese es el propósito De Dios Para tu vida Ha llegado La hora Entonces Que te levantes En el nombre De Jesús Y empieces A recibir La herencia Que tienes Por derecho Y cuál Y cuál Es la herencia Que tienes Por derecho Cristo Jesús Pagó El precio Y Él Ha recibido La herencia Espiritual Y la Biblia Dice que somos Coherederos Con Cristo Jesús Este 2023 Tú vas a Caminar En bendición Tú vas a Caminar En los propósitos De Dios Para tu vida ¿Alguien no está Creyendo? Ay hermano Pero estoy Teniendo muchos Problemas No te estoy Diciendo que no Vas a tener Problemas Te estoy Diciendo que Vas a Caminar En los propósitos De Dios A pesar De los problemas Segunda De Samuel 9.13 Y moraba Mefibosed En Jerusalén Porque comía Siempre la mesa Del Rey Y estaba Lisiado De ambos Pies Tú y yo Podemos ser Amigos De nuestro Dios La mesa Está servida El Salmo 23 Declara Adereza Mesa Delante De mí En presencia De mis Angustiadores O sea Que Dios Ya preparó La mesa Y tus Angustiadores Aquellos que Pensaban Que no tenías Ni un peso Que no valías Nada Aquellos que Decían No este No la va a Armar ¿Alguna Vez Te dijeron Eso? Ah este Mira Si le va Bien Apenitas Y que bueno Pero no Con el padre Que tuvo Con la mamá Que tuvo Donde nació No Escúchame Ya la mesa Está preparada Para ti Porque no te pones De pie Por favor Hoy quiero Que hagamos Esto Ofrecemos A Dios Lo que Tenemos Y Él Nos da Lo que Él es Lo que Él tiene Él Toma Tus pecados Tus faltas Tus debilidades Y Él Nos da Su justicia Su fuerza Y su habilidad Escúchame Yo no sé Si lo has Hecho Y si no Lo has Hecho Por primera Vez Comienza A hacerlo Hoy En tu Vida Reconoce Las cosas Buenas Y las Cosas No tan Buenas Y Entrégaselas A Dios Y Dios Lo toma Y Dios Te regresa Justicia Paz Gozo Fortaleza Bendición Y Prosperidad El problema Es que Estamos tan Acostumbrados A solamente Dar una Buena Cara ¿Te has Dado Cuenta Que nadie Sube a Sus redes Sociales La foto Más Fea O Si No A veces Que Me tomo Un selfie Con mi Esposa Y Dice Espérate 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 A ver Déjala Veo Otra Dice Aquí no salí Bien Órale Pues Y Antes A ver No No Espérate Espérate Otra Otra Nos tomamos Como siete Fotos Y ya Cuando ella Sale bien Le digo No Pero la Cosa es Que yo No salí Bien Le digo Ahora Ojalá Tú sales Bien Y yo No Ahora Donde salgamos Bien Los dos Le digo Porque siempre Queremos proyectar La mejor imagen Yo no Ese es la Ese es el dilema De las redes sociales Y esa es la superficialidad De nuestras conexiones Hoy en día Pero escúchame A Dios No le des tu mejor cara Dale tu mejor cara Y dale Tu peor cara Todo Parejito Dale tus Virtudes Pero también Dale Aquello Que dices Tú Tal vez Eres muy bueno Para el trabajo Pero eres muy pésimo Para expresar Amor a tu familia Tienes virtud Pero Hay otras cosas Que no Entrégaselas A Dios ¿Quieres hacerlo En esta mañana? Porque Isaías 64 6 Nos dice Estamos todos Infectados Por el pecado Y somos impuros Cuando mostramos Nuestros actos De justicia No son más Que trapos sucios Como las hojas Del otoño Nos marchitamos Y caemos Y nuestros pecados Nos arrasan Como el viento Pero la buena noticia Es esta En Cristo Tenemos un futuro Que merece ser Esperado Sea lo que sea Que Dios Haya planificado Para ti Nunca lo experimentarás Con la mentalidad De perro muerto Con la mentalidad De pues Sigue adelante Filipenses 3 De clara Con esto No quiero decir Que yo Haya logrado Ya hacer Todo lo que Les he dicho Ni tampoco Que ya sea Yo perfecto Pero si puedo Decir Que sigo Adelante Di conmigo Sigo adelante Del que está al lado Tuyo Sigue adelante Sigue adelante Que sigo adelante Luchando Por alcanzar Esa meta Pues para eso Me salvó Jesucristo Veamos este principio Isaías 43 18 Olviden las cosas De antaño Ya no vivan En el pasado Voy a hacer algo Nuevo Dice el Señor Y ya está sucediendo No se dan cuenta Estoy abriendo Un camino En el desierto Y ríos En lugares Desolados Te tengo una buena noticia Dios te escogió Aunque otros No te hayan Querido escoger Aunque te sientas Como el niño Gordito Que nunca lo escogen En las retas Aunque te sientas La niña Rechazada Porque Nadie No eras popular Todos de niños Vivimos esa etapa ¿Ves? Aunque sientas Que no pegas ahí Como que no conectas Buena noticia Donde otros Donde otros A ti Te rechazaron Hoy Dios Viene a decirte Yo te acepto Es más Dios es experto En conectar Con gente Que nadie Pensaría Que podrían Que podrían hacer Cosas buenas Yo te aseguro Que hay personas Que pueden predicar Mucho mejor Que yo Que a lo mejor Son mejores Que yo En muchas cosas Pero yo No tengo la culpa De que Dios Me haya escogido Y como Dios Me escogió Ánimo Y no sea envidioso También a usted Dios lo escogió Para otra cosa Si me explico Ay No es que A cada quien Dios nos ha escogido Para su obra Ay es que Aquel canta bien Y yo canto feo No seas envidioso Dios aquel Lo escogió Y le dio Un buen cantar A ti te dio Otras virtudes Si me explico Donde nadie Te había aceptado Dios dice Si te acepto Dios te abraza Segunda de Corintios 1.27 En cambio Dios se lo eligió Lo que el mundo Considera ridículo Para avergonzar A los que se creen Sabios Te dijeron Que ridículamente Eres tonto Te dijeron Que no la armas Te dijeron Que pa' que te cazas Vas a fracasar O tú mismo Tienes la idea De no me quiero cazar Porque no quiero Fracasar Porque mira Todos fracasaron En mi casa Deja de tener La mentalidad De perro muerto Y empieza Y empieza A caminar En los propósitos De Dios Para tu vida Y escogió Cosas que no Tienen poder Para avergonzar A los poderosos Dios escogió Lo despreciado Por el mundo Lo que se Lo que se considera Como nada Y lo usó Para convertir En nada Lo que el mundo Considera importante Como resultado Nadie puede jamás Jactarse En presencia De Dios Dios Tiene un propósito Al elegir Aquellos Que son los candidatos Menos apropiados Para las cosas Te reconoces Como el candidato Menos apropiado Pues Dios Te va a escoger Cuando Dios Usa personas Como tú Y como yo Nos damos cuenta Que la fuente No está en nosotros ¿Dónde está la fuente? Por eso a mí Me frustra Escuchar cristianos Y aún pastores Que dicen ¿Qué viste en mí? Pues ¿Qué vio? O nada ¿Quién soy yo? Pues ¿Quién? Pero no se trata De quién eres Que vio Se trata Que su gracia Su amor Y su misericordia Ya te miraron Le tengo buena noticia Dios Mira Imagínate Que Dios Dijo Mira Ya Ya te miré Ya La cámara Así Ya Dios Te miró Y donde Dios Pone la La mirada Nadie Se escapa De su presencia Reconoces Que Dios Te ha mirado Entonces Su mirada Es de amor De paz De gozo Cierra tus ojos Lo que nos aleja De lograr Lo que queremos No es como nos ve Dios Ese no es el problema El problema es Como te ves A ti mismo Yo quiero llevarte Una reflexión profunda En esta mañana Con ojos cerrados Mírate al espejo Mírate a ti mismo Ahora Y comienza a hacer Un inventario Acerca de como Te sientes Acerca de ti mismo ¿Cuál es la imagen Que tienes de ti? ¿Cuál es la fotografía Interna que tienes De ti? Cuando la sacas Al exterior Y la miras ¿Será que te pareces A un perro muerto? ¿Ves a una persona Sin esperanza La que nadie ama? ¿O te ves a ti mismo Como creado A la imagen de Dios? Resucitado A una vida Totalmente nueva Que solo Espera Que reclame La bendición Deja de mirarte Como perro muerto Deja de mirarte Deja de tenerte Lástima Deja de caminar En una autopercepción Errónea Levanta tus manos Al cielo Y recibe La imagen De Cristo En tu vida En el nombre De Jesús El error Se sana Ahora mismo Espíritu Santo Ven Mira ahí está El Espíritu Santo Trayendo sanidad Ahí está El Espíritu Santo Trayendo restauración De tu imagen Ahí está El Espíritu Santo Trayendo restauración A tu persona Hija Quiero decirte esto Él es tu padre Y no te rechaza Por mucho tiempo Tú te has rechazado Porque tú te has mirado Como una mujer pecadora Te has mirado Como una mujer Que tanto se ha equivocado Que dices tú Por eso yo sé Que la gente Está mirado Hija Tendido Tendido No te rechaza Tendido 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 Tendido